Bueno, se escuchó como una explosión, al menos eso es lo que se comunicaba con nuestra redacción. Está trabajando allí en nuestro móvil y vivo y en directo Valeria Gamboa. Nos va a decir precisamente qué es lo que ha pasado. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Daniel. Para vos y para toda la audiencia, efectivamente, hubo una mañana complicada aquí en la vereda de la calle Obispo Trejo, donde da, en la vereda del patio Olmos, que da esta calle, porque en el cajero Bancor, que está atrás mío, vino uno de los obreros contratados de la empresa Polymon a tratar de recargar el aire acondicionado y, lamentablemente, tuvo la mala suerte de que la pequeña garrafa con la cual se hace este tipo de recargas explotara en su cara. Así que estuvo con varios daños y fue llevado de manera urgente a un hospital, pero me comentan también que la ambulancia tardó muchísimo en llegar. Vamos a hablar con Liliana, que es del local de al lado. Liliana, vos, ¿qué datos tenés? Buenas tardes. ¿Cómo pasó todo? Contame. Hola, ¿qué tal? No, yo estaba acá en el negocio trabajando y de repente sentimos una explosión. Nos dimos vuelta con los chicos del local de enfrente. Salgo al pasillo y veo que el chico de arriba empezó a gritar. Venían dos compañeros abajo y sangraba mucho la cara. Así que yo les digo a los chicos, ¿querés que llame a una ambulancia? Y me dice, estoy llamando al RT. Entonces yo llamé a la guardia de shopping para que mandaran a una emergencia y vino un chico con un maletín para asistirlo hasta que llegara la ambulancia. ¿Pudiste ver qué tipo de lesiones tenía? Se golpeó la cara. O sea, explotó la cara. ¿Lo explotó? ¿Le cortó? Lo explotó el gas, parece que en la cara, porque le sangraba mucho la cara y nomás un compañero le pasó un trapo. Entonces yo le alcancé a ver cuando le levantaron, de ceja a ceja, tenía abierto. No sabemos si el ojo se le dañó o algo. ¿Vinieron enseguida las ambulancias? No tan seguida. Lo atendieron acá, una señora de acá de Cipren y yo le di agua, le lavamos la cara un poco. Pero lo asistió el chico de acá del shopping que le puso una gotita, supongo, para la cicatriz. Hasta que vino el 107, porque uno de los chicos llamaba a su RT, pero vino primero el 107 porque una paramédica que pasó lo llamó con urgencia. Y bueno, ¿estaba consciente él? Sí, todo el tiempo consciente. El consciente dio los datos del RT, los daba él, el documento, todo. Mientras el compañero hablaba también a la empresa. Así que bueno, hasta que vino la ambulancia lo tuvieron sentado ahí. Lo costaron, porque la chica esta, la paramédica, lo hizo poner de costado, le sacó cinturón, relojes, todo lo que le ajustara las manos. Y bueno, después se lo llevaron al chico. Muchísimas gracias por tu testimonio, muy amable. El testimonio que nos da acá una de las chicas que atiende el local de al lado. Hay que decir que el cajero sigue funcionando normalmente, solamente que no hay plata, como pasan muchos otros cajeros. Y que este joven de 44 años fue asistido después de 30 minutos, prácticamente nos decían que tardó la ambulancia, e inmediatamente llevado al hospital de urgencias donde se encuentra. Lo grave de esto es que las lesiones en la cara fueron importantes, ojos, nariz y boca. Vamos a averiguar allí en el hospital cómo se encuentra este operario, que reitero, es una empresa contratada por el Banco de Córdoba que se dedica justamente a asistirlos en lo que es el tema aire acondicionados. Muy bien.